Bienvenidos una vez más a la cocina de leyes. La receta de hoy son sloppy joes. Comenzamos calentando el aceite de oliva en una olla. Cuando esté bien caliente agregamos la carne molida y vamos a freír mientras vamos desbaratando con el cucharón. Cuando la carne haya perdido el color rojo, agregamos la cebolla, el ají rojo, ajo, mezclamos bien y dejamos cocinar brevemente. Ahora agregamos el orégano, el azúcar morena y una pizca de pimienta roja. Agregamos una cucharada de salsa inglesa, la salsa de tomate con hongos, media taza de ketchup y agua. Salpimentamos al gusto. Tafamos la olla, bajamos el fuego y dejamos cocinar unos minutos. Mientras la carne se está cocinando, multe el aceite de oliva en las caras internas del pan. Luego ponemos el pan sobre una plancha de hornear y lo llevamos al horno por 10 minutos. Ya la carne está lista, ponemos la parte de abajo del pan. Con nuestro pan y servimos con ensalada de repos y zanahoria, col sudo como se le conoce y pepinilla. ¡Suscríbete al canal!